Hola, habla Daniel Alvarez de Cellphone10.com ¿Sabías tú que puedes cambiar tu teléfono cada seis meses con un plan de T-Mobile que se llama Jump? Este plan, Jump, significa Just Upgrade My Phone o simplemente cambia mi teléfono o intercambia mi teléfono. Lo que te ayuda este plan a hacer es poder cambiar tu teléfono cada seis meses ya que la tecnología se mueve de una manera tan avanzada y tan rápida uno quiere estar al tanto siempre de lo más nuevo, ¿no? Bueno, entonces digamos que yo tengo el Galaxy Note 2 y quiero el Galaxy Note 3 Bueno, lo que hay que hacer es que si tienes el teléfono Galaxy Note ahora y no está nuevo entonces para poder registrarte para este programa Jump vas a necesitar ya sea añadir una línea o bien si algo tiene de defectuoso tu teléfono si tiene algún defecto, entonces puedes entregarlo y en ese momento puedes entonces suscribirte al plan de Jump El plan de Jump cuesta solamente 10 dólares por mes entonces si ya tienes el T-Mobile Galaxy Note 2 por ejemplo el Galaxy Note 2 lo que te permite hacer es que ahorita estás pagando 12 dólares con 99 centavos por el plan de protección de celular de manera que si algo le pasa al celular lo puedes entregar si se te rompe bien pagas 150 dólares y te lo reemplazan como un ejemplo pero el plan Jump ya incluye también el seguro de manera que si estás pagando 12.99 ahorita se rompe por alguna razón la carátula, lo que se llame, algo en el teléfono y lo quieres entregar para que te lo vuelvan a reemplazar con uno nuevo o reparado cuando lo hagas puedes en ese momento pedir que te suscriban al plan Jump entonces ya que te suscriban al plan Jump después de 6 meses sale el Galaxy Note 3 y puedes decir sabes que yo quiero ese entonces vas a ir a la tienda pones el down que van a pedir como ahorita por ejemplo el down por todos los teléfonos super teléfonos por decirlo así son 0 dólares de manera que entregas el teléfono viejo y usted va a entregar el teléfono nuevo y continúes pagando los 20 dólares o más bien 24 o 27 dólares o lo que sea el pago mensual por el teléfono hasta que lo termines de pagar pero si por ejemplo estabas pagando el Galaxy Note 2 y lo entregas dejas de pagar ese teléfono simplemente entregas el teléfono viejo te dan el teléfono nuevo por el precio down ya sea 0, ya sea 150, 100 dólares lo que haya sido la promoción por ese teléfono y puedes obtener el teléfono nuevo de tus sueños cada 6 meses me parece un plan este formidable especialmente siendo que no te cuesta en realidad nada aunque dicen que cuesta 10 dólares la verdad si estas reemplazando tu servicio de protección de 12.99 a 10 dólares en verdad vale la pena eso además de eso en cellphonies.com tengo una comparación de todos los servicios ya sea de Sprint, de AT&T, Verizon y de T-Mobile los cuatro grandes para que tú veas cuál es el plan que más te conviene o en cuál plan vas a ahorrar dinero te va a sorprender o quizás no te sorprenda que T-Mobile siempre siempre sale como el más barato para cellphonies.com les saluda Dani Álvarez y de T-Mobile